Hoy venimos a probar la comida nada más. Ay, ya sé, mamá, pero es que si pudiera, adelantaba todo hasta el día de la boda. Ya, tenerlo listo. Sí, mi amor, pero más vale que no hagas eso porque te hace falta el novio. Siga a llegar Ricardo, es tarde, ¿no? Espero que sí, es que tiene mucho trabajo. Eso es importante, mi amor, le dijiste. Sí, mamá, ya sabe, pero tiene mucho trabajo, es una gran oportunidad. Sí, muchas gracias. Bueno, esa es la última actualización que pidió el cliente, ¿cómo la ves? Bien. ¿Ya vas tarde? Sí, tardísimo, eh. Ya vete, yo termino. ¿En serio? Claro, güey, no quiero que Melisa te mate. Ah, gracias, hermano. A ver, le voy a matar un mensaje. Se me hace tardísimo, ¿me avisas por cualquier cosa? Sí, cuídate. Ya viene para acá Ricardo. Pues debió de venir contigo, mi amor, para que no tuvieras que esperarlo. No empieces, mamá. Tiene que entregar un proyecto muy importante. Tiene el tiempo encima. Sí, bueno, sí, sí, sí. Me da gusto que por lo menos se hayan organizado para empezar los preparativos, mi amor. Pues sí. Adelante. El pobrecito está muy presionado, pero le está echando todas las ganas. ¿Quién es mi princesa? Entonces, ¿cuál te gustó más? ¿Te vas a dejar pasar? Gracias. Perdón. Perdón. ¿Sus postres? Gracias, pero pues mi yerno no llegó ni siquiera a probar los postres. ¿Usted cree? Con permiso. No importa, mamá. Esto lo puedo decidir yo. Además, ya te dije que hizo todo lo posible para salir a tiempo. Está muy presionado. Bueno, mejor nada. Mejor márcale, mi amor, para decirle que ya no va a llegar, que no corra. Diré que lo ves más tarde. Hola. Perdón por llegar tarde, pero... Mi amor, ¿estás bien? Sí, no, no. Muchas gracias. No, no, no pasó nada. ¿Qué pasó? No, no sé. Muy raro. Rarita. Perdón. Yo pregunto, pues, ¿no han considerado mejor posponer un poquito la boda para que las cosas estén más tranquilas? Lo pienso por tu trabajo, cariño. No, no, no. No hace falta, Pilar. Estoy bien. Lo que pasa, ya cuando entregue este proyecto todo va a estar más tranquilo. Es un cliente muy importante. El proyecto es grande, pero todo bajo control. No te preocupes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mira, prueba este de chocolate. ¿Cómo te gusta? Guau, se ve increíble. Ay, pues, bueno, qué bueno que llegaste, Ricardo, tarde, pero llegaste, cariño. Ay, hombre. No me perdonas nada. Ay, bueno, ¿te gustó el lugar? Me encantó. Ay, ya sabía. Me encantó el lugar. La verdad que es muy bonito el salón. Qué fascinó. Tenemos buen gusto. ¿Estás contenta? Sí. Eso. Y tú ya no llegues tarde, ese mal gusto. Ay, Pilar, ya perdóname, hombre. Ya sabes en lo que te merece. Ya sé. Amigo, ¿estás usted bien? Mi amor, ¿qué pasó? Sí, sí, no, no, estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien, no. Es como la pierna, como que se me va la fuerza. Es la segunda vez que me pasa el día de hoy. ¿Pero te duele? No, 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 se me va la fuerza. Es así muy raro. Debe ser que hice mucho peso en el gimnasio, tal vez las repeticiones. No sé, pero estoy bien, no te preocupes. Mi amor, es que estás con mucho estrés. Tienes que cuidarte, estás haciendo todo. No, yo estoy bien, te lo juro. O bueno, ¿qué dejo? ¿Cancelamos la boda o dejo mi trabajo? ¿Qué hago? No, no me refiero a eso. ¿Tú me vas a mantener? ¿Tú me vas a mantener o qué? No te pases, fíjate. No pasa nada, perfecto. ¿Tu mamá qué estaba escogiendo? Pues ya escogió todo, porque como no... ¿Cómo que va a escoger todo? No, 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 no. No, 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 no me gusta lo que ella luego escoge. ¿Cómo no? Ni modo, ni modo, te aguantas. No, 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 espero que no... Mi amor, frena. Mi amor, frena. ¡Ricardo, frena! ¡Fíjate, idiota! ¿Qué pasó? No sé, no podía frenar. ¿Qué? ¿Ya no sirven los frenos? ¿No? Mi pierna otra vez. ¿No la podía mover? Pero en serio, me haces caso. Quiero que mañana vayas al doctor para que te revise todo, ¿sí? Sí, de hecho le voy a marcar ahorita mismo, porque sí me está preocupando muchísimo esta situación. Sí. Ay, no, qué tonto. ¿Qué pasó? Deja el celular en el carro. Yo voy, no te va. No, 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 yo voy. No, yo voy, dame las llaves. No, hombre, yo voy, no pasa nada. Mi amor, ¿estás bien? ¿Qué pasó? No, no, no sé. No me puedo mover. ¿Qué te duele? No, ahorita nada. No te creo. Hace rato me dijiste lo mismo y mira lo que pasó. Bueno, es que hace rato me sentía perfecto, te lo juro. Me sentía muy bien. Pues sí, mi amor, pero ahorita ya no me puedes decir lo mismo. Fueron muchos golpes. Es que no quiero que te preocupes. Ya estoy preocupada, así que dime la verdad. Bueno, ahorita me duele un poco la cabeza. No sé, veo como una mancha rara en el ojo, en el izquierdo, no sé. No veo bien. Pues ahorita que llegue el doctor quiero que te revise todo. Los ojos, la pierna, la cabeza, todo. Sí, amor, no te preocupes. Ya no tarda en llegar. Ay, doctor, qué bueno que llega. Me está diciendo Ricardo que ve una mancha rara en un ojo. ¿En el ojo izquierdo? Bueno, afortunadamente las radiografías no muestran ninguna fractura, pero me preocupa eso de la falta de respuesta en tu pierna y ahora con lo del ojo vamos a tener que revisarte. Pues no. A simple vista no se ve nada. Vamos a tener que hacerte algunos estudios. Pero no se preocupen, vamos a llegar al fondo de todo esto. ¿No? Todo va a estar bien. Con permiso. Gracias. Por favor, no les vayas a decir nada a mi papá ni a mi mamá tampoco. Por favor. Ya les dije. ¿Cómo está? ¿Le siguen haciendo estudios? ¿Ya te dijeron algo? No, todavía no. Bueno, voy a pedir informes. ¿Por qué tantos estudios? Te entendí que no se fracturó nada. No, pero es que antes de eso casi atropellamos a alguien. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Veníamos de la degustación de la boda y no pudo frenar. Dijo que no podía mover su pierna derecha. ¿Le dieron algo? No, 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 para nada. Apenas sí pudo probar los pasteles. Llegó súper tarde porque tenía mucho trabajo. Todo va a salir bien. Seguramente es el estrés por la boda. No, 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 para nada. Bueno, ya me puedes decir algo. ¿Qué te digo, doctor? Estoy esperando los resultados de tus análisis de sangre. Oye, ¿pero por qué tantos estudios? Necesitamos descartar otras posibles enfermedades para tener un diagnóstico preciso. Sé que ha sido pesado, pero únicamente nos hace falta hacerte el estudio de potenciales evocados para conocer la integridad de tu nervio óptico. Después te subimos a tu cuarto. Gracias, doc. Con permiso.